Música Muy buenos días gente bonita de Barranca Bermeja Feliz de estar nuevamente con ustedes acá en nuestro programa de A Pedir de Boca En el día de hoy tenemos un recetario A Pedir de Boca Como dice el dicho, porque comiendo me siento contento Hoy es el día de mostrarles como se hace una rica y deliciosa causa alimeña Si se pueden comunicar con nosotros a nuestra línea telefónica que aparece en pantalla Nos gustaría que participaran vía telefónica y vía fanpage para ganar grandiosos premios el día de hoy Y como les contaba la vez pasada, invitando a los hombres de Barranca Bermeja Para que nos acompañen un día de estos en nuestra cocina Para demostrar a las mujeres barranqueñas que somos capaces de consentirlas Y somos capaces con una cocina Como les venía contando El día de hoy quiero saludar a nuestro restaurante 920 Gourmet Que está ubicado en el Parque de la Vida Este restaurante tiene una variedad de comida mediterránea Que está para el servicio de todos nuestros comensales barranqueños Bueno, no siento más, les voy a mostrar el recetario del día de hoy con ustedes Causa alimeña Ingredientes 50 gramos de pollo cocido 100 gramos de aguacate 200 gramos de papa criolla 50 gramos de crema de leche 50 gramos de mayonesa 10 gramos de cilantro Sal al gusto ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución Pauta de alto impacto Digital Publicity La evolución de la publicidad Los utensilios para la cocina y el hogar Los puedes encontrar a muy buen precio y calidad En representaciones y distribuciones Giret Ubicados en la carrera octava número 872 Callejón Gutiérrez Sala de belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas Extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación anti-envejecimiento en el cuidado de la piel y mucho más Muebles rústicos El Bosque con garantía total y madera de la más alta calidad También encuentras filtros purificadores de agua Visítanos en la calle 49 número 2192 y 2196 Encuentra en enlace televisión y en enlace rádigo Diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas Y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles Anímate a pautar con nosotros Enlace Radio Se una a la élite de las estaciones online Ahora también puedes escucharnos vía tuning Descarga la plataforma y búscanos Somos la radio que está en todos lados Enlace Radio Se mueve contigo Descarga la plataforma y búscanos en la calle Suena a la ayudante Descarga la plataforma y búsqueda De la Teach 세� bakın Enlace Radio Se mueve contigo O sea, los otros 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 dos otros autáticos Enlace Radio Y descarga la próxima Muy buenas gente bonita Barranca, el día de hoy les traigo un invitado al señor Miguel, de Rústicos el Bosque El día de hoy él nos va a venir a mostrar todos sus productos, toda la calidad de productos que tiene en su tienda ¿Cómo vamos don Miguel? Bienvenido a su programa A Pedir de Boca Muy bien, muchas gracias Don Miguel, bueno, la gente barranqueña sabe que tenemos una situación con la cuestión del agua Sí, claro Entonces queríamos saber de pronto, ¿qué productos nos puede brindar usted para toda la comunidad barranqueña sobre el sistema del agua? Bueno, sí, un saludo a todos los televidentes y quiero informarles que a partir de ahora tenemos unos filtros muy especiales, muy calidad Que son los de cerámica, por ejemplo, para el agua de barranca, que el agua viene de una ciénaga, entonces es un poquito, un poquito, viene un poquito contaminada, ¿no? Entonces lo que queremos mostrarles es eso, ¿no? Que debemos tener un filtrico en la casa, un filtro bien calidad, ¿no? Sí, claro El filtro de cerámica Sí, claro Bueno, don Miguel, ¿y qué es un filtro? ¿Qué es un filtro de agua? Mientras tanto yo voy aquí cocinando, mientras tanto usted me va explicando a la gente, donita Barranca, ¿qué es un filtro? Bueno, un filtro es básicamente eso, lo que dice la palabra, ¿no? Un filtro para retener sedimentos, para retener metales pesados, para eliminar bacterias, para todo eso básicamente Y bueno, y la gente de Barranca, mi hija, dice, bueno, el agua de Barranca está un poco turbia, un poco sucia, yo quisiera saber qué calidad de filtros hay o qué clase de filtros hay en el momento para, digamos, para la problemática de Barranca Bueno, yo cuando llega un cliente al almacén, le muestro, cuando la gente a veces llega, ay, busco un filtro barato, no, no, yo le digo, busque calidad Un filtro calidad, bueno, sí, porque a veces, ay, no, quiero un filtro barato, le digo, no, no, busque un filtro barato, porque el filtro barato consigue en la calle Entonces, un filtro barato no hace nada, no hace nada, para el agua de Barranca no sirve O sea, simplemente nos va a hacer gastar nuestro dinero, sí, o sea Entonces, yo le hablo de un filtro en cerámica, que un filtro en cerámica es esto, esto es de 0.9 micras, sí Ya, cuando usted me dice 0.9 micras, ¿qué significa para la gente de Barranca que de pronto no tiene ese concepto? Bueno, hay unos filtros, la micraje es la medida del paso del agua, del paso microporoso, del microbiológico Entonces, un filtro de 2 micras es este, por ejemplo, de 2 micras O sea, es un poco más pequeño, o sea, que va a filtrar mejor nuestra agua No, este filtra menos que este, el de cerámica es el mejor filtro, es de 0.9 micras Estos son los mejores filtros que hay para el agua de Barranca Ya Los mejores, aquí no hay otro filtro que le supere a este Este es un filtro adulto, una cerámica microporosa De 0.9 micras es menos de una micra Menos de una micra, eso casi no pasa con el aire Algo diminutivo, sí Vamos a mirarlo con, como diríamos, con microscopio Para poder ver ese pequeño, como decimos, agujero, sí Entonces, bueno, listo, don Miguel, eso es lo que nosotros tenemos más o menos para preguntarle Y, ¿cómo se siente usted para la cocina? No, pues, bien, bien, bien ¿Sí? O sea, cocina en su casa, hace algo en su casa o no Sí, a veces Sí, le consiente a la esposa, consiente a los hijos Los asados, a mí me quedan menos asados Le gusta la barbacoa, el cuestión de... Bueno, eso suele pasar mucho en Barranca A la gente le gusta que los asados en la calle, que los ancochitos, que los paseos de olla, bueno Entonces, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un producto peruano, ¿sí? Con productos colombianos, ¿sí? Sí, claro Que es nuestra causa limeña, la cual he puesto aquí, si pueden observar, he puesto agua Siempre colocamos nuestro puré, no es como el puré blanco, que siempre lo tapamos con agua No, el puré amarillo o el puré criollo Siempre tiene que esperar a un cuarto de agua de cubrir la papa, ¿sí? Porque si la cubrimos totalmente, lo que vamos a hacer es una crema Entonces, como pueden observar, nuestra papa aún está sin cubrir Entonces, vamos a dejar que nuestro producto vaya cocinando Aquí en esta tacita traigo un pollo ya desmechado, previamente cocinado Ya lo tengo, digamos, aderezado con sal, apio, cebolla, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá, don Miguel? Permíteme unas cucharitas Bueno, don Miguel, ¿y este paletico qué es? Cuénteme, ¿qué es? Bueno, esto es otro sistema de purificación, es un alcalinizador Alcalinizador Si nosotros tomáramos agua alcalina toda nuestra vida, nunca nos enfermaríamos El agua alcalina es el agua que hay El agua alcalina, sí, seguro Lo que pasa es que uno no es consciente de eso, o la gente, ¿sí? Normalmente un filtrico normal, un filtrico normal es esto Utilizamos filtros tradicionales de los que encontramos en la calle Muchas veces nos guiamos por consumir, digamos, productos que sean económicos Y recuerden que a veces lo económico sale costoso, ¿sí? La idea no es que nos sobrepasemos con nuestros costos, comprando cosas caras Pero sí compremos cosas de calidad, ¿sí? Por eso hay sitios ubicados acá en Barranca donde venden cosas de calidad Y esos son los sitios donde debemos ir como rústicos del bosque, ¿cierto, don Miguel? Claro, aparte de muebles vendemos los filtros Pero aparte de los mejores muebles, ¿no? Los mejores muebles de Barranca Pura madera, pura madera Madera fina Madera de palo, dijo mi minuto Madera de palo Bueno, don Miguel, les sigo mostrando entonces la recetaria Ya nuestro puré está marchando Aquí tenemos lo que es nuestro pollo Le agregué mayonesa y crema de leche Ya la cantidad estaba en el recetario Voy a agregarle una pizca de sal Listo, como pueden observar Don Miguel, ¿y cómo va usted, digamos, con la familia? ¿Cómo cuando se integran? ¿Qué tal? No, pues bien, con la familia bien, gracias a Dios Sí, o sea, las integraciones cuando usted dice que me gusta cocinar Ah, lo ha pasado, sí, nos reunimos El fin de semana estuvimos reunidos Estaba cumpliendo año, entonces vinieron a celebrarme Ah, sí, estaba de cumpleaños ¡Feliz cumpleaños, don Miguel! Gracias, bueno, todavía recibo regalos Todavía recibe regalos, gente bonita, arranca, vio Él de una vez tiró su indirectazo Bueno, entonces tenemos nuestro pollito Ya le agregamos nuestra crema de leche Nuestra mayonesa, una pizca de sal Ya nuestra papa va circulando Le voy a agregar acá un poco de cilantro Ok, perfecto Me limpio acá un poco los dedos para no mantener sucio Listo Don Miguel, si quiere, me ayuda a mezclar Claro, con mucho gusto Aquí, por favor Se ve sabroso Sí, se ve rico, es que es delicioso Bueno, aquí tengo nuestro puré Como pueden ver, ya yo traje un puré que viene prelisto ¿Sí? Lo pueden marcar, por favor Este puré lo traje ya preparado para ahorrarme este proceso Miren, ¿no? Aquí les muestro nuestro puré Como lo pueden ver Voy a botarle un poquito de mayonesa Miren Puré ya procesado Sí Les recuerdo, el proceso de nuestra papa criolla Lo ideal es que no, el agua no la cubra ¿Ok? Si la cubre lo que vamos a hacer es sopa Listo, ok Bueno, listo Don Miguel, eso está muy bien Esa es la manera Voy a retirar nuestra mayonesa Permítame Voy a observar, pueden observar el pollo ¿Sí? Cómo quedó Bien procesado Don Miguel hizo un excelente trabajo Quedó un proceso Listo Voy a colocar por acá Bueno Don Miguel Vamos a ir alisando nuestro aguacate ¿Ok? ¿Listo? El aguacate es sabroso Sí ¿A quién no le gusta en Barranca el aguacate, Don Miguel? Excelente ¿Sí? O sea, nosotros somos aguacateros por naturaleza Somos de Barranca y Barranca La buena comida La buena comida Nos vamos por la buena comida ¿Sí? Sí, claro Listo Bueno Don Miguel Quería hacerle una invitación a las mujeres ¿Sí? Yo creo que nuestro fanpage han analizado, digamos Nuestra propuesta, nuestra querida Isabel Ha estado promocionando unas boleticas ¿Sí? Como pueden observar Estas boleticas es para un obsequio de las mujeres Que quieran ir a esta charla de superación ¿Sí? Entonces, si me pueden marcar Ahí van a encontrar todos los datos En pantalla van a salir todos los datos Donde pueden llamar Cómo va a ser el proceso de este programa ¿Listo? Ok Bueno Entonces, gente bonita Barranca Seguimos, continuamos con nuestra preparación Y Don Miguel, cuénteme Yo veo muchos filtros Cuénteme Me habló de este Que es el mejor Que purifica Purifica hasta lo más Sí, sí Los microporos Los microporos Todo lo dañino para nuestro cuerpo Bueno, y el agua sucia Y el otro lado le sale totalmente transparente Sí, qué bien O sea Ese filtro Ese lo garantizan totalmente O sea, es un filtro que usted le dice al cliente Con este filtro usted va a tener Totalidad de sanimiento Sí, claro Claro Sin decir mentiras Ah, bueno Listo Don Miguel En este momento vamos a ir a una pausa ¿Sí? Entonces lo espero en un momento Perfecto Los utensilios para la cocina y el hogar Los puedes encontrar a muy buen precio y calidad En representaciones y distribuciones Jiret Ubicados en la carrera octava número 872 Callejón Gutiérrez Mueblería Bolaños Dale vida a tu hogar con los mejores muebles Renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad Solo faltas tú Digital Publicity Déjate sorprender en la sala de belleza Prince Disfruta de diseños exclusivos de uñas con esmaltes americanos Lunes y miércoles 20% de descuento Calle 61, número 1936, barrio El Parnaso Más cerca de ti Te divierte Te entretiene Te alegra la vida Es la mejor tele de nuestra región Estamos contigo allá en tu corazón Es de nuestra tierra Para ti que quieres más Enlace Televisión Bueno y continuando con nuestro recetario Ya tenemos acá nuestro proceso como les venía contando Nuestro puré de papa criollo Este puré de papa criollo que lo tenemos ya un poco procesado Normalmente la papa peruana es un poco más amarilla La de nosotros es un poco más blanquita La calidad de tierras Todo eso tiene que vincularse con nuestro producto La calidad de nuestros productos como materia prima ¿Listo? Entonces que les venía contando Don Miguel vamos a empezar a emplatar Yo quiero que usted de pronto me colabore Digamos en el emplatado A este En este momento voy a prender Digamos ya nuestro sartén Está encendido Ya solamente quedas emplatar ¿Qué voy a hacer yo en este momento? Le voy a agregar una pizca de sal a nuestro aguacate Para que lleve saborcito Dígame a quién le gusta la comida saborida A nadie De pronto le toca no comérsela ya porque le toca Pero que nos guste poco Bueno Entonces don Miguel voy a utilizar este platico Entonces en este platico voy a agregarle a este puré Traje un molde Con este molde vamos a procesar nuestro puré Entonces don Miguel Si quiere te me haces por este ladito Permítame Mucho gusto Aquí Entonces vamos a empezar a Vamos a coger una cucharadita de puré Y lo vamos a colocar acá adentro por favor Vamos a hacer un solo emplatado el día de hoy Una cucharada Una cucharada así Grandecita Así Dentro del molde Agregale media más Media más Entonces ese es el proceso del día de hoy O sea es un emplatado súper fácil Se acuerda que en algunos momentos Vamos a utilizar para Para aplanar Vamos a utilizar este Este moldecito Le he traído previamente Entonces si quiere don Miguel Vamos Perfecto Si Es un proceso más rápido Si Digamos en los restaurantes Queremos hacer las cosas rápido Con una cucharada lo podemos hacer Pero nos vamos a demorar un poco más Si Aquí Mire la calidad como queda Un plano totalmente Bueno En este momento ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar nuestro pollo Si Si Don Miguel Entonces yo aquí coloco Una cantidad de pollo necesaria Entonces con el mismo Se aplana Se aplana Ok Usted lo ha dicho Perfecto Listo Bueno don Miguel Entonces volvemos con nuestro puré Agregamos otra cantidad de puré Si Entonces vamos a A trabajar de la mano Si Ok Quiero utilizar poco puré Entonces si quiere Con esta cantidad de puré Que es un poco menos Vamos a hacer lo mismo El mismo proceso Si La gente de Barranca Va a apreciar la forma En la que va a quedar nuestro Excelente Si Va a quedar súper bien Listo Entonces si quiere Préstame el moldecito Vamos a enjuagarlo un poco Para poderlo trabajar mejor Si Bueno don Miguel Y entonces Que más podemos encontrar en Rústico del Bosque Bueno en Rústico del Bosque También lo importante son los muebles ¿No? Los muebles Nosotros trabamos los muebles Totalmente en madera ¿No? Totalmente en madera Vienen salas Comedores Alcobas Nuestras alcobas Son de excelente calidad Macizo Madera maciza Madera de la buena El envejecido De nosotros es el original ¿No? Un envejecido totalmente diferente No envejecido artificial No 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 Porque es que Es que Es que Es que Envejecidos Que manchan la ropa Que ensuchan La de nosotros Nos viene ya Con un acabado Perfecto Excelente Ah bueno Listo Bueno y gente bonita Barranca Les recuerdo nuevamente La invitación A Mr. Prada Ubicado en el Parque de la Vida Como les venía Diciendo Pueden hacer sus pedidos Al 602-1295 O al 310-295-3234 Y tenemos el gusto De atenderlo No lo olviden Mr. Prada Comidas rápidas Las mejores de Barranca Bueno Don Miguel Como seguimos Entonces aquí yo tengo Un sartén precalentando Vamos a agregarle Un toque de aceite Y vamos a entejar Unas cabas de calamar Pero si quieren En tanto vamos utilizando Nuestros aguacates Y lo vamos a colocar Una capa de aguacate Sobre ¿El aguacate de acá? Si Con la mano No voy a utilizar Una pincita O una cucharita Tenedor Tenemos pinza Como te sientas mejor ¿Qué cantidad? Ubicarlo por todo Alrededor de nuestro De nuestra De nuestra causa limeña ¿Sí? Sí señor Listo En este momento Entonces ya tenemos Nuestro Nuestro aguacate ¿Sí? Eso La idea es que los bordes Queden con nuestro aguacate Y ahorita vamos a apreciar Como es que es realidad Nuestro plato ¿Al centro también? Colócale unos trocillos Al centro Eso Excelente Excelente Bueno don Miguel Aquí queda el proceso A seguir Nuevamente vamos a utilizar Vamos a apelar ¿Sí? Como puede ver Entonces voy a agregar Un toque de sal Porque a nuestro aguacate Le faltaba como un toquecillo De sal ¿Sí? Entonces vuelve nuevamente Puré Puré Este plato Lo podemos utilizar Como plato fuerte O como plato De entrada O como plato de acompañamiento ¿Sí? Este plato se presta Para todo ¿Ok? Bueno ¿Más puré o...? No, así está muy bien Don Miguel Este... No Sí, sí Agregámosle otro poquito Como para Que quede más tapadito Sí Ahora Utiliza nuevamente nuestra Voy a retirar este puré Eso Don Miguel Ya tiene algo que hacerle A su esposa O a sus hijos Claro O sea Los va a sorprender Uy, pero mi papá ¿Cuándo hacía esto? ¿Mi mamá? Sí ¿Cuándo me salió con esto? Chef internacional Listo Ok Bueno Ya teniendo este proceso Ya creo que tenemos El 80% de nuestro producto ¿Sí? Esto yo creo que las mujeres de Barranca O los hombres de Barranca Y nuevamente le hago la invitación Nuevamente le hago la invitación Al caballero Que quiera venir a nuestro set ¿Sí? Hoy tenemos a Don Miguel ¿Sí? Pero él viene como nuestro invitado Mostrando nuestros productos Queremos un invitado Del público allá Que quiera decir Quiero ir a hacer nuestra Mi receta Quiero que ese chef O los dos chefs Me acompañen haciendo mi receta O ellos sean mis auxiliares Ya saben Tienen toda la invitación Para que nos escriban Por el fanpage O nos llamen Por nuestra línea telefónica Que aparece en pantalla ¿Listo? Don Miguel Tenemos este proceso aquí ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Cómo sacamos esto De nuestro barra Tirar esto? Para que tengamos una mejor vista ¿Sí? Entonces vamos a empezar A sacar nuestra causa alimeña ¿Sí? Perfecto Entonces vamos a hacer esto Bueno y aquí tenemos Un proceso un poco avanzado Este no es el terminado del plato Este simplemente Es un avance De nuestro plato ¿Ok? Ah ya Entonces ¿Qué viene aquí? Vamos a utilizar nuestro sartén En alguna ocasión Ya habíamos utilizado Unas cabecitas de calamar ¿Conocé el calamar? Este producto es marino Molusco ¿Sí? Entonces vamos a utilizar Nuestra sartén Vamos a botar una Aceite Cucharita Un toque de aceite Un toque de aceite Y una cucharita Permítame yo por aquí Don Miguel En la cena Tenemos de todo Un poquito ¿Sí? Entonces aquí voy a utilizar Un poco de aceite ¿Sí? Esperemos no botar mucho humo Porque la última vez Que hice Un salteado Salió humo Hasta para que las alarmas Se encendieran ¿Ok? Bueno Vamos a utilizar Poco salteado Entonces ahí ¿Qué estamos haciendo? La vez La ocasión pasada Yo le había dicho A la gente bonita de arranca Que podríamos utilizar Sal, ajo O una salsa de pescado La ocasión pasada Utilicé sal y ajo En esta ocasión Traje una salsa de pescado En la cual La vamos a utilizar hoy ¿Sí? Entonces Es una salsa oriental Yo creo que nuestro restaurante Neveinte se basa en eso En la comida oriental Más que todo Pero eso no quiere decir Que no maneje todo estilo de comida ¿Sí? Manejamos al estilo Que el cliente nos pida ¿Ok? Lo que él nos pida Nosotros lo vamos a hacer Listo Ahí vamos a dejar Que nuestra cocina Vaya avanzando ¿Qué le va pareciendo Don Miguel? Perfecto ¿Sí puede sorprender a su familia Con esto? Queda súper Bueno Don Miguel ¿Y qué más tiene que contarnos Sobre nuestros filtros? O sea yo quiero que usted le diga A la gente de arranca Les recomiendo este filtro Por su calidad Por su Por todo lo bueno Que tiene ese filtro Sí claro Bueno El filtro que uno recomienda Cuando llega un cliente Es el filtro Que viene a base de ozono Que viene con la piedra de cerámica Con carbón activado Ese es el mejor filtro El filtro que Realmente le queda el agua Súper calidad Que lo garantiza uno totalmente Ese filtro es el que más recomienda Uno al cliente ¿No? Y también para recordarles Que estamos ubicados En la calle 49 21-26 ¿No? Para todos Nosotros cambiamos Esa es la nueva dirección ¿No? Hace ya año y medio Que estamos ahí ubicados Antes estábamos Ahora en la 14 A bueno gente va Sí, a bueno gente va Qué pena don Miguel Gente bonita arranca Pues ya sabemos Entonces tenemos que ir A comprar nuestros filtros Ya sabes En rústicos del bosque Van a encontrar la mejor calidad En nuestros productos Sobre los filtros Y nuestras maderas O sea donde vamos a encontrar Camas, chifonieres Me imagino que van a encontrar Muebles Toda calidad de muebles Ok Bueno Seguimos Continuamos con nuestro proceso Ya puede ver Como sabemos nosotros Que nuestros calamares ya están O sea es un proceso Bastante difícil O sea que aquí vamos a mirar Que nuestro calamar No tiene que quedar encauchado ¿Sí? No No puede quedar encauchado Si queda encauchado Quiere decir que nuestro producto Ya se precocinó O se recocinó mejor Se recocinó Se recocinó Entonces voy a retirar Ya el fuego Esto ya nuestro Tartén está apagado Y aquí que viene Es el montaje Vamos a hacer un montaje ¿Quiere hacerlo O se lo hago? No hágalo Porque ¿Sí? Sí, ya Voy a levantar esta Que no se nos vea tiradita ¿Ok? Aquí voy a colocar Un poco de verde Siempre me gusta trabajar el verde ¿Por qué motivo? Porque me hace dar vida a nuestros platos ¿Sí? Obviamente Sí Un poco de vida Voy a utilizar unas hojitas Unas tiritas de pimentón ¿Sí? Que vamos a colocarlas por aquí ¿Ok? Esas tiritas de pimentón Y ya ahí viene nuestra decoración Nuestro proceso de Aquí a mí me gusta manejar mucho los puntos ¿Sí? Entonces Tenemos televidente en línea Muy buenos días Doña María Teresa Perdón María Cristina ¿Me escucha? Sí señor Sí le escucho ¿Qué más Wilson? Espectacular ¿Maria Cristina? Como dice ese plato Me fascina Y pues Día a día aprendo más Buenos días María Cristina Buenos días Buenos días ¿Cómo se encuentra María Cristina? Bendecía por Dios Amén Gloria a Dios María Cristina ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes para el día de hoy? Bendecía por Dios ¿Cómo ves nuestra receta? Súper Súper Si te ha gustado Si te parece bonita Si la harías en casa O irías a nuestro restaurante Sí señor Sí señor Claro que sí Y es puesta en práctica Muchos Esto Emplatados Me fascina Como emplatan Y pues uno aprende cada día más Ah claro Esa es la idea con nosotros En su programa Pedir de Boca Que usted esté acompañándonos Y en cada ocasión Y en cada ocasión usted Cada tip que encuentre Cada tip que pueda aplicar en su casa Pues lo vaya haciendo María Cristina ¿Y qué tal María Cristina? ¿Cómo le pareció lo que nos dijo el señor Miguel Sobre nuestros filtros? ¿Qué observación tiene usted sobre ese tema? Eh ¿Qué te digo? Los filtros hay que Por ejemplo Ellos vienen Esto Para que no los limpien ¿No? Cada rato Sí claro Porque así pues El agua sale más limpia Sí claro Nuestros filtros Tienen que mantenerlos limpiando Sí pero Como decía el señor Miguel Hay filtros especiales Para cuidar nuestra salud ¿Ok? Entonces hay que tener muy pendiente Que nuestros filtros Hay que saberlos comprar No hay que comprarlos en cualquier parte Sino que hay que saberlos comprar Y unos filtros de muy buena calidad ¿Ok? Doña María Cristina Bueno Bueno María Cristina Gracias por comunicarse con nosotros Por saber que está siempre conectada con nosotros Y un día De eso estarás invitada acá En nuestro set ¿Ok? Bueno don Miguel No siendo más Vamos a probar nuestra causa limeña Queremos que usted sea el que pruebe Y nos diga Mmm Rico Delicioso ¿Qué le hago? ¿Qué no le hago? Don Miguel Bueno Mucho gusto Claro Perfecto ¿Qué tal don Miguel? Bien ¿Si le gusta? El pollito El aguacate Todo el proceso Excelente Algo suave Algo para la gente Claro Ya prácticamente ya viene digerido todo ¿Si? Ya viene ¿Se le gusta? Excelente Bueno Bueno gente bonita Barranca Para ustedes también le hago Su fiel invitación Para que el día de mañana Nos acompañe De 10 y 30 de la mañana A 11 de la mañana Todos los días De lunes a viernes Entonces no olviden Estar conectaditos ahí A tu programa A pedir de boca Y como decimos A pedir de boca Chao, chao, chao Don Miguel Despedamos de la gente Donita Arranca Adiós Chao Chao